¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Conecta' como tutu Si me daño, soy la uva y tu muñeca por tu No te quiero pa' mí, mí Si me dice que sí, sí Me doy mi mi, pero solo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo?